Hola a todos compañeros, otra vez aquí en el programa Nadando contra la Corriente, ya la novena edición de este programa de la comunidad del pueblo para el pueblo, para estar pasando la voz. Y bueno, ¿qué dijeron? Joaquín López Dóriga, Carlos Loret, pues no. Estamos aquí otra vez, ¿no? Y queriendo hablar de las cosas que vienen para la organización y cómo tú puedes involucrarte y este tipo de cosas, ¿no? Entonces hoy, a lo largo del programa, estoy aquí con Zuly Palacios. Hola Zuly. Hola Enrique, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, sí. Ya una vez más aquí acompañándote y buenas tardes a todos. Pues sabes que es un día especial. Sí. Pues sí, queremos mandarle un feliz cumpleaños a Regina y a Renata. Hoy están cumpliendo tres añitos. Un saludo muy grande para ellos. Les mando un besito para las dos y que cumplan muchos años más. Sí. ¿Quieres decirle algo a las niñas? No, feliz cumpleaños a las niñas de Telma. Lupita, quien es parte del Comité de Coordinación de Justicia Migrante. Hoy cumplen tres años. Son gemelitas. Entonces, están de fiesta, ¿verdad? Entonces, eso es bonito reconocer. Han estado en la lucha también con nosotros, marchando. Ya se saben, hasta algunos cantos de la lucha, como Not One More. Entonces, eso es muy especial para nosotros. Pero bueno, entonces, a lo largo del programa vamos a estar hablando de cómo aprender, aprender, ¿no?, a depositar dinero para las personas que a veces dependen de terceros para enviar sus remesas a sus países, ¿no?, y que a veces hay problemas. Entonces, si todo eso se deriva de un caso de un compañero, ¿no?, que tratamos de ayudar y aprendimos eso. También vamos a estar hablando del tour de Leche con Dignidad, lo cual ya se viene, ¿no?, como siguiendo la campaña con Ben & Jerry's y queremos invitar a la gente a que se una y juntos, ¿no?, empujemos para por fin encontrar la firma de Ben & Jerry's, ¿no?, que nos ha prometido ya por dos años. También vamos a estar hablando del torneo de fútbol y cómo va a ser, qué va a haber, las reglas de los equipos y la hora. Entonces, un poquito de cómo va a ser, ¿no?, eso estamos de fiesta también por el torneo, un torneo relámpago anual que hacemos, ¿no? Entonces, sí, vamos a estar hablando de eso y quizás vamos a empezar con eso, de cómo depositar dinero, ¿no?, porque es una parte importante que la comunidad debe de saber, ¿no?, este, tú, Zulie, ¿tienes cuenta de banco? Sí. Entonces, yo también he abierto mi cuenta de banco, entonces es una cosa muy necesaria, ¿no?, más ahora con la tecnología que tenemos, uno puede enviar dinero directamente desde tu celular, desde tu computadora o tu tablet, entonces para eso hay que saber cómo, pero la primera cosa es abrir tu cuenta y sabemos una cuenta de banco, entonces aquí hay varios bancos que se pueden, que se puede hacer eso, ¿no?, y desde que ganamos la licencia de conducir aquí en Vermont a través de la lucha, como nosotros, este, aprendimos, ¿no?, que también hay un ID y ese ID como, como la licencia te sirve como identificación y si tú vas a un banco puedes presentar eso como una forma de que vives y trabajas aquí y con otros documentos, con dos documentos más que vives, con la dirección donde vives, puedes abrir una cuenta de banco, ¿no?, entonces es muy fácil, rápido, voy a leer este, aquí una historia muy inspiradora de, de Olga, Olga Benítez, quien hace ya el primer, el 2014 cuando recién empezó a salir la licencia y el ID que ganamos, este, compartió su historia porque fue de las primeras que abrió su cuenta de banco, entonces, ella comentó, ¿no?, en Franklin desde hace un tiempo venimos presentando problemas para enviar dinero a nuestros países, pero el ID resultó una solución para ese problema, con la licencia y el ID ahora podemos abrir cuenta de banco y enviar dinero por internet desde la casa y desde el celular, ahora no tenemos que depender de un write o terceras personas para que nos envíen el dinero, ya ganamos independencia económica también, entonces eso fue muy bueno, ¿no?, lo que nos compartió Olga, entonces dice, yo fui al banco, me pidieron el ID, mi pasaporte y también dos pruebas de, dos pruebas de domicilio, entonces, entonces, eso es muy importante y dijo, un dato importante es que el ID tiene que tener la misma dirección de, de, de donde vives y con las cartas, ¿no?, que lleves para representar tu domicilio, entonces recuerden bien como, este, un ID, tu pasaporte y dos cosas, dos cartas para prueba de domicilio, ¿no?, entonces eso, nada más y vas y con alguien que pueda, si no te sientes cómodo hablando inglés, si hablas inglés puedes ir solo y si no, pues puedes ir, ¿no?, con alguien que te acompañe, incluso nos puedes llamar a nosotros y tratar de coordinar, ¿no?, siempre tratamos de, de apoyar a la comunidad para aprovechar estas cosas, entonces hay diferentes bancos donde se pueden abrir como cuentas, ¿no?, entonces una es como el Citibank, está el, está el, eh, el Banco Nacional de Miruberi, también para los que viven más por Addison y ese tipo de cosas y también este, Tidibank, que está todo, como es uno, creo, de, costa, es uno de los más grandes y creo que es más accesible, tienen muchos, este, lugares como los cajeros automáticos, tienen centros que atienden siete días a la semana, 24 horas, es uno de los mejores bancos, a mi opinión personal, y, claro, sí, y, sí, entonces como Tidibank, que, ahora Tidibank, mochate, ¿no?, este, le estamos haciendo promoción, pero sí, este, como, tú puedes abrir tu cuenta ahí fácil, muchos tenemos y tú puedes incluso consultar conmigo, con Zuli, con Olga, con otros compañeros, Miguel, que tenemos cuentas ya y que nos facilita muchas cosas, incluso, no lo mencioné, pero hacer recargas a México desde la cuenta, entonces hacer, este, pagos en tu país desde aquí mismo con la tarjeta, ¿no? Entonces, bueno, teniendo eso, eh, juntando eso y ya que tú tengas las ganas de abrir tu cuenta, bueno, ya de ahí, ¿cómo le hago, no?, ¿dónde envío dinero?, ¿qué aplicación uso?, entonces todo eso, entonces vamos a estar como ahorita mismo voy a presentar un video, este, también de zoom.com, que es una aplicación, ¿no?, de Paypal, por tu móvil, lo puedes hacer, ¿no?, por tu celular, tu tablet o tu computadora, desde la comodidad de tu casa, entonces vamos a mostrar el video, ¿verdad?, un ratito. Un servicio de Paypal valora tu esfuerzo, por eso te ofrecemos la manera más fácil de enviar dinero, recargar celulares y pagar servicios. Si necesitas enviar dinero, Zoom te ahorra la molestia de ir a la tienda y hacer largas filas. Puedes hacer envíos de efectivo para pago en ventanilla o depositar directo a una cuenta bancaria. Solo tienes que bajar el app de Zoom y registrarte, elegir el país a donde vas a enviar, ingresar la cantidad a enviar, seleccionar el método de envío, decidir cómo quieres pagar, seleccionar el punto de pago e ingresar los datos de tu ser querido, deslizar para enviar y listo, tu dinero estará en camino. Te enviamos mensajes de texto para avisarte paso a paso en dónde está tu dinero y para tu tranquilidad te garantizamos que tu dinero será recibido o te lo devolvemos. Envía dinero con confianza. Cámbiate a Zoom, porque tú te mereces enviar dinero desde tu celular en segundos. Zoom, la manera más fácil de enviar dinero. Entonces, sí compañeros, bueno, como vieron el video de la aplicación, entonces es súper fácil hacer una cuenta con tu correo, poner una contraseña, y si tienes cuenta de banco, ahí puedes agregar tu tarjeta y desde la comunidad de tu casa hacer eso. ¿Vale? Entonces, ¿tú quieres comentar algo? Sí, la verdad que es una aplicación muy fácil de usar. Estás ahí sentado, solo con un clic puedes enviar y no tienes que estar rellenando formularios, yendo a otras agencias de envío. Y también te avisa cuando la persona recoge el dinero, lo cual a veces uno está preocupado. Ya recogiste, avísame si te dieron completo. Entonces, es una aplicación que te va actualizando, ¿no? Y, pues, recomendable Zoom. Sí, sí, muy recomendable, chicos. Y, bueno, todo esto nace, bueno, no tenemos la fortuna de contactar ahora con José María, porque vive como a dos horas de aquí de Burlington, pero José María tuvo un caso, un compañero en un rancho, ya hace dos años de que intentó mandar dinero a su país y pidió apoyo de alguien que lo llevaba siempre a la tienda y dio 800 dólares a esta persona para que le apoyara a mandar dinero a su familia. La persona nunca le dio respuesta de dónde fue su dinero, si lo mandó o no, y luego empezó como ya no a responderle las llamadas y los mensajes. Entonces, José María estuvo en contacto con nosotros. Desgraciadamente, no se pudo hacer mucho, ¿verdad? Aunque intentamos hablar con la persona para decirle si qué había pasado, se volvió un poco un problema, ¿no? Entonces, porque ella decía que sí, José María sigue insistiendo que no. Entonces, al final, como José María, bueno, dijo, ¿para qué hacer un caso? Va a ser un gasto económico para mí y los 800 dólares no van a cubrir todo eso. Voy a salir perdiendo, entonces, pero le quedó la lección, ¿no? Y quiso compartir eso con nosotros. Desgraciadamente no pudo venir hoy porque está súper lejos, pero él como quería compartir eso con toda la gente, ¿no? Que a veces dependemos de terceros y a veces no debemos de confiar en tantas personas. Y a veces que nos cobran, ¿no? Mejor hacerlo nosotros mismos desde nuestra casa, tan simple, abriendo una cuenta de banco aquí y hacer tu cuenta en zoom.com, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo, ¿no? Y nos pueden llamar para cualquier pregunta como para consultar, ¿verdad? Es algo sencillo que podemos hacer juntos, ¿no? Aprender juntos. Y si quieres abrir tu cuenta, no olvides llamar a Teleayuda de Justicia Migrante, que es 802-658-6770. Siempre recordar eso, ¿verdad? Entonces, sí, pero ya mucha publicidad, mucha promoción, ¿verdad? Ahí si quieren mandar algo en solidaridad para nosotros los trabajadores, pues estamos dispuestos, ¿no? Entonces, sí, vamos a hablar también del torneo de fútbol, ¿verdad? Porque creo que si estás viendo el programa es algo que estabas esperando, ¿no? Que habláramos de qué es el torneo, de cuántos equipos, de cuánto por equipo, qué va a haber en el día, cuándo empieza. Entonces, sí, este, sí, pues aquí con Zuli vamos a estar platicando un poquito de lo que definimos con la comunidad. Entonces, sí, empezamos con eso, ¿no? Sí, pues como ya saben, es emocionante esperar a cada año, ¿verdad? Y es este sábado 19 de agosto en Lady Park. Vamos a estar empezando. Si pueden llegar a partir de las 10 de la mañana, vamos a hacer la inauguración a las 10 y media de la mañana. Los equipos tienen que estar todos a las 11 de la mañana porque a esas horas empieza el torneo. Bueno, hasta ahorita tenemos 10 equipos inscritos. La inscripción está a 350 dólares. Eso se quedó en una llamada donde participaste tú y Abel, ¿cierto? Está a 350. La fecha límite de inscripción es hasta el 16 de agosto. Vamos a aceptar un máximo de 14 equipos para ese día. Así que si tienen alguna otra consulta más o quieren, están ahí a la espera todavía de inscribir a su equipo, por favor no duden en llamar a Justicia Migrante e inscribir a su equipo. Ese día va a haber comida, variedades de comida, diversión. Para las otras personas que no encuentran un equipo también pueden llegar nada más. Va a haber un campo para poder divertirnos. Y también quiero invitar a las mujeres porque nos estamos organizando también para tener nuestro propio torneo. No tiene inscripciones, eso sí, solo queremos divertirnos. Así que por favor, mujeres, llamen a Marita a Teleayuda para poder integrarnos más. ¿Tú quieres hablar un poco más de las reglas del torneo? Sí, claro que sí. Gracias, Zuli. Sí, como dijo Zuli, es un torneo, ya es el cuarto torneo, lo hacemos cada año y es un recaudo de fondos para la organización, para poder seguir pagando los gastos. Pero también es para unir a toda la comunidad, unir los que viven en el norte, en el este, que están más hacia New Hampshire y también los que están más al sur. Entonces para unirnos aquí en Burlington y jugar, que es más bonito que el torneo de fútbol. Y bueno, hemos tenido bicampeón, ahí estaba apareciendo en la foto el equipo de Alfredo. Un saludo para ellos. Vienen fuertes, ¿no? Como se han anunciado, como que quieren otra vez ser tricampeones. Entonces que la gente no se ponga... Sí, a practicar, a practicar ahorita. A practicar, están practicando fuerte. Pero bueno, este sí un poco como mencionaba Zuli, son 350 por equipo, va a haber 10 jugadores por equipo. Entonces como es fútbol rápido, son 7 en la cancha. Entonces eso, 6 en la cancha y un portero. Entonces 6 en la cancha y un portero y 3 de cambio, que pueden entrar a la hora que sea, ¿no? Para estar relevando, porque también van a haber varios partidos. Entonces empieza el primer partido a las 11 en punto de la mañana. A esa hora tienen que estar todos los equipos. Y los que no lleguen porque va a estar la tabla, van a ir perdiendo por default. Entonces, como ya tenemos un máximo de 10 equipos, iba a ser 5 partidos cada equipo y 2 que sumaran más puntos entre los que se enfrentaban, iban a pasar a la final. Pero parece que vamos a tener más equipos. Y es que está abierto para toda la comunidad. Entonces, como va a venir un equipo de otra organización en Massachusetts, de Northampton, y van a venir el Worker Center, la otra organización de aquí, va a meter otro equipo. Entonces parece que tenemos entre 10 y 11 y como parece que vamos a llegar como a los 14. Entonces, no hay un límite de equipos, pero tenemos que dividir bien la tabla y que queden pares, ¿verdad? Porque eso fue la decisión de los capitanes con los que hablamos en la llamada Abel y yo. Entonces, pero hay una fecha límite de inscripción. Entonces, no se vayan a pasar de esa fecha y vayan a llamar dos días antes del torneo porque va a ser muy difícil. Entonces, la fecha límite es el 16 de agosto. Hasta ese día tú puedes meter tu último equipo. Entonces, y tenemos una hoja de inscripción que vamos a estar pasando ya en la asamblea de Addison el fin de semana pasado. La pasamos para que la gente ponga el nombre de su equipo, su capitán y sus jugadores. Queremos tener el registro, ¿no?, de todos los jugadores. Entonces, es un poco cómo va a funcionar. Entonces, ¿tienen que llegar? ¿Cuándo es la fecha del torneo? El sábado 19 de agosto. Se les pide llegar desde las 10 de la mañana para estar todos organizados y ver también la tabla y saber a qué hora les toca jugar. Y a las 10 y media es la inauguración. Sí. Bueno, como parte del torneo también, este, para que sepan, como Zully dijo, las mujeres quieren jugar, este, están armando su equipo. Otros no juegan fútbol y respetamos eso, ¿no? Entonces, como hay una cancha de básquet, si quieren jugar entre ellos, ¿no? Vamos a estarlo organizando, pero la gente puede jugar ahí, organizar sus equipos. Y también, este, parte del torneo es que estamos, como siempre, queriendo convivir, ¿no?, este tipo de cosas con la comunidad, la cultura, la comida, todo eso, ¿no?, aparte del fútbol. Y, este, y van a haber muchas mesas informativas de grupos con los cuales Justicia Migrante está colaborando para tener más, este, apoyo a la comunidad migrante aquí en Vermont, ¿verdad? Y uno de los grupos es Pride, que es como una organización que lucha por los derechos de la comunidad, este, lesbiana, gay, transexual. Entonces, van a estar como ahí con una mesa informativa para la comunidad, ¿no? Sabemos que en la comunidad existe compas, ¿no?, que, o mujeres que, que, que son, se identifican como esto y hay apoyo, ¿no? Y estamos colaborando más para educarnos nosotros mismos y también, este, apoyar la lucha de toda la comunidad, porque esto se trata de derechos humanos. Entonces, también va a haber una clínica legal con abogados, ¿no?, donde tú puedes preguntar, este, cualquier cosa de migración o cualquier cosa que quieras arreglar, va a haber para preguntas, ¿no?, entonces, si te quieres acercar y va a haber información. También va a haber una mesa de educación, ¿no?, los que quieren aprender inglés, va a estar el grupo ahí inscribiendo personas, dando información, cositas así, tendrá una mesa. También una clínica de salud, estamos organizando eso para que haya una mesita donde la gente, eh, que quiere preguntar cualquier cosa, ¿verdad?, de hacer una cita o pedir un contacto de alguna clínica si no sabe, este, y ese tipo de cosas. Incluso si en el partido, ¿no?, el jugador se nos lesiona por ahí, este, o se nos está deshidratando, estará la clínica por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo te sientes ya que viene el partido? Pues sí, muy emocionada, en realidad es muy emocionante. A mí me gusta el fútbol, jugar y verlo también, entonces, y más si vamos a ser mujeres jugando, entonces, así que por favor, les digo otra vez a las mujeres que no se queden en casa, llamen, hay que organizarnos y también a jugar, a distraernos un poco. Sí. Y convivir. Claro, entonces, recuerden, 10 de la mañana pueden empezar a llegar, 10 y media es la inauguración y anuncio de todo lo que va a haber, y a las 11 en punto tienen que estar todos los equipos para empezar el primer partido. Entonces, siempre requeremos también de apoyo a la comunidad, esto es entre todos, ¿no?, para que salga más bonito, no, es como, ah, aquí que lo voy a organizar, a ver, lo voy a organizar, no, este, pueden unirse, ¿no?, llamarnos y decir, hey, mira, yo no juego fútbol o, o no voy a estar jugando, pero quiero ir a apoyar a pintar el campo, ayudarles con anuncios, con repartir información, entonces, eso es lo más espectacular para que la misma banda estemos haciendo todo, ¿no? Y también, este, va a haber comida rica, vale, nada más para decir. Entonces, sí, qué, qué bien, entonces, recuerden fecha de inscripción, el 16 de agosto, ya tenemos como 11 equipos, entonces, apurarse, ¿verdad?, hacer sus equipos y pedirnos la hoja de inscripción, esa la podemos llevar hasta tu casa, o tú puedes pasar por la oficina aquí a Burlington, llamarnos y rellenarla, ¿verdad?, para que ya esté tu equipo registrado. Entonces, sí, bueno, hablemos un poco de lo que está pasando, ¿no?, a nivel nacional, y es que es muy importante, ¿no?, tocar esos temas porque siguen pasando, ¿no?, redadas, donde vimos la última semana, tristemente, que agarraron, ¿no?, a 654 compañeros, ¿no?, enredadas en todo el país, en sólo cuatro días que Migración estuvo haciendo eso, con enfoque, siempre el pretexto de agarrar, este, jóvenes, supuestamente de 16 años que pertenecieran a pandillas, pero, como sabemos, más de lo, como el 60%, 400 y algo, fueron, no tenían cargos, así que los agarraron yendo a las redadas, ¿verdad?, eso fue, sabemos que eso es siempre lo que pasa. Entonces, tenemos la comunidad, recordar que tenemos que estar educadas sobre nuestros derechos, ICE, inmigración, no puede entrar a tu casa sin tu consentimiento, sin tener una orden de arresto, pueden estar ahí en tu puerta 10, 15 agentes, 3 agentes, tú no tienes por qué abrirle si te están diciendo que es una policía o algo, no vas a abrir hasta que no te enseñen una hoja de arresto, ¿verdad?, entonces, eso la comunidad tiene que saberlo, entonces, y hay muchos derechos, ¿no?, que tú puedes llamar a Teleayuda, 802-658-6770, y aprender juntos, ¿no?, y esto es parte ahorita de las asambleas regionales para que la comunidad sepa, ¿no?, o también pueden llamar al número de emergencia, en caso llegue la migra a tu puerta, el número es 802-881-7229, así que pueden llamar, ese número de emergencia funciona las 24 horas, así que aprender ese número y siempre tener a la mano y conocer bien los derechos, para no ser engañados. Sí, entonces, eso compañeros, es muy importante, y bueno, con esto rápido, ¿no?, un compañero fue detenido antier, el primero de agosto, en Sheldon, Vermont, entonces, el compañero Luis Daniel, entonces, algunos lo conocemos, ¿no?, y parece que AIS le está poniendo cargos de que cosas de pistola, que subía su Facebook, entonces, es lo que sabemos hasta ahora, y Justicia Migrante, ahorita estamos en contacto con su familia, y estamos tratando de ver qué pasó, porque lo fueron a buscar hasta el rancho, ¿verdad?, supuestamente AIS con una orden de arresto, y la gente ahí está muy preocupada, ¿no?, entonces, estamos tratando de apoyar, ver dónde está, y todo eso, pero, lo que aprendemos acá, es que parte también de la educación, es que nosotros tenemos, no que darle, no darle, este, las herramientas, ¿no?, a los agentes para que nos estén investigando, sea cierto o no, este, nuestras cuentas de Facebook, ya uno no tiene privacidad, ¿no?, lo primero, siempre demandamos eso, pero también un poquito de educación, es que no debemos de subir cosas que llaman la atención, o que no son buenas para que la sociedad lo vea, entonces, parece que al compañero Luis Daniel, por eso le están investigando por armas en su Facebook, sean reales o no, ahora se encuentra detenido, entonces, si tú tienes cosas así en tu Facebook, no, si no estás relacionado con eso, no hacerlo, porque te puede traer problemas en tiempos como estos, ¿no?, entonces, y seguimos ahí, ¿no?, con todo eso, pero con todo esto, a nivel nacional, se está hablando, ¿no?, de, de la visa H2A, y ese es un tema que vamos a empezar a tocar en las asambleas, porque es algo que no nos conviene, es una cosa, una solución que están buscando, simplemente porque ya no hay trabajadores que quieran hacer el trabajo en el campo, piscar, este, jitomate, naranjas, sandías, ese tipo de cosas, y también la lechería, ¿no?, porque hay mucho miedo acerca de lo que está pasando, entonces, una de las soluciones, es que van a seguir trayendo gente del extranjero para trabajar, entonces, con un programa de visas, por un, por un tiempo nada más, y a un rancho específico, entonces, y esa gente, eh, sufre, ¿no?, de derechos, porque no pueden exigir sus derechos, aún siendo legales, porque le quitan la visa, o los votan del país, entonces, eso solo beneficia a los rancheros para hacer su trabajo, entonces, estamos hablando de mucha educación, para que la gente, eh, hagamos algo, ¿no?, para defender nuestros derechos, los que ya estamos aquí, porque los que ya estamos aquí, no podemos aplicar para un tipo de visa, si esto llegara a pasar, y que están empujando fuerte, tenemos que organizarnos la comunidad, y decir que no, que ya los que estamos aquí, tenemos que, eh, ver la manera de protegernos, y luchar por nuestros derechos, ¿verdad?, entonces, eso es muy importante, compañeros, que toquemos esos temas, que hablemos, entonces, es algo que se está hablando a nivel nacional, al igual que DACA, que es un programa para jóvenes que llegaron antes de los 15 años, entonces, y que, eh, y del 2012 que podían aplicar para, ah, un tipo de permiso que pasó el presidente Obama, ¿no?, pero que ahora el presidente está atacando fuertemente. Entonces, sí, eh, ¿quieres agregarle? No. Entonces, sí, vamos, eh, bueno, otra cosa, ¿no?, porque seguimos la lucha, compañeros, y, y este programa, recuerden, es para todos ustedes, si a ti te gusta algo como hacer videos, las cámaras, aparecer en cámaras, todo ese tipo de cosas, o lo que hay detrás, esta es tu oportunidad, compañeros, esta es para toda la comunidad para hacerlo, ¿no?, entonces, les invitamos a que formen parte de esto, y que pregunten, ¿no? Entonces, con esto, rápido, otra cosa que íbamos a hablar, era el tour de Leche con Dignidad, que el tour se llama, eh, los derechos humanos no pueden esperar. Entonces, como saben, hemos estado en la campaña de Leche con Dignidad ya por dos años, eh, Benninger nos ha traído como juguete, nos ha dicho que va, nos firmó un contrato para empezar a negociar, eh, de ahí puso a poner peros, incluso echando la culpa a justicia migrante de no estar listos en otras cosas. Nosotros incluso ya tenemos un tercer partido que van a ser los monitores de Leche con Dignidad. Y, bueno, como saben, hicimos una marcha de 13 millas, la última acción fuerte que hicimos, son 21 kilómetros, caminamos varios compañeros y muchos aliados caminaron con nosotros, al final fuimos como 250 personas en frente de la fábrica. Eso fue muy bueno, pero no le sirvió a Benninger, ¿verdad?, para lograr firmar el contrato. Entonces, ahora tenemos un tour, lo que vamos a llamar un tour, y es una gira por todo el país. Estamos buscando fechas y estamos buscando lugares específicos de dónde ir a hablar nosotros, los trabajadores, de qué es lo que estamos demandando a Benninger para que cumpla, ¿no? ¿Qué significa el contrato? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y no es algo sencillo. Estamos hablando de derechos humanos. Entonces, el 13 de agosto vamos a estar armando un grupito. Si quieres ser parte de esto, por favor, llámanos. El 13 de agosto vamos a ir a la Universidad de Columbia para hablar de eso. Y el 14 vamos a ir a Yale, que es otra universidad en Connecticut. Entonces, vamos a armar un grupito para ir quizás dos o tres días por allá, quedarnos, convivir e ir hablando de esto, aprendiendo qué es leche con dignidad y enseñando a los demás, ¿verdad? Entonces, eso va a ser muy importante, compañeros. Sí, vamos a buscar otras fechas para ir a Washington, Pensilvania, e ir hablando. Entonces, la idea es que el 25 de agosto va a estar lo del presidente, el director de la compañía, Justin, va a estar hablando en Pensilvania. Entonces, ahí vamos a querer llegar y terminar esa gira muy fuerte con muchos aliados y con muchos trabajadores. Entonces, muchas gracias por su atención, compañeros. Se nos acabó el programa. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.